¡Bien, pues! La vamos a cagar, la vamos a cagar, tranquilos. Bueno, venga, primera pregunta. La pregunta es la siguiente para los tres. Dice así... ¿Has seguido el rollo en una situación surrealista? ¿Perdona? Es que está muy claro, Javi. Sí, 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 sí. No hay... Sí, una situación surrealista que te ha dicho, mira, ahora ya ha puesto sí, ¿ves? Por ejemplo, te digo, ahora ya ha puesto su sí, porque sabe, lo ha entendido. Jordi, ¿tú has respondido ya? Sí. Yo no sé. ¿Por qué no tenéis una... o sea, si no, no sé. No, porque no sé, no sé es no. No, 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 o no lo tienes claro. Igual de repente ellos dicen, ah, yo también. ¿Te acuerdas ahí en medio? Pero ahora mismo... Venga, va, va, ya está. Vamos a ver... ¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué sé? ¡Claro! ¡Bien, bien, bien! Soy yo, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Me lo estás diciendo en serio? ¡Claro, tío! O sea... Oye, ¿pero qué mierda es esta? Oye, que te queremos, eres el padrino, eres el que repite, pero a ver si vas a cambiar tu hora hasta los jueguitos aquí, el caprichoso. No, no estaría mal, porque de repente hay veces que lo tienes claro, dices sí y no, es que la preguntas, ¿has seguido el rollo en una situación surrealista? Claro. Hostia, ¿a quién no? Pero que sea algo interesante, si es una mierda de anécdota, pues dices, pues hombre, pues no sé, ¿me entiendes? Bueno, mi respuesta es tan poco gris. Sigue, sigue que, sigue que. Verde, Aura, Rojo, Jordi, Gris, Javier. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Mira, mira, mira qué pleno, chico! ¡Mira qué pleno! ¡Mira qué pleno! ¿Por qué lo tenías tan claro? Porque has contestado muy rápido, la gente que contesta rápido en este programa es porque sabe que sí y lo tiene clarísimo. Bueno, vale. Señor Roca. Quiero oír esta anécdota. El pequeño de los Roca, cuénteme, ¿a quién seguiste el rollo en una situación un poco surrealista? Fue surrealista, de verdad. Bien. Bueno, recibimos, con la actuación, una reserva de la Embaja de Japón. ¿Embaja de Japón? Sí, que venían tres personas. Que, por favor, que les atendiéramos con mucha atención y que nos cuidáramos mucho. Bien, bien. Ahí dices, coño, a ver qué pasa. O sea, que vienen y vienen dos personas, pero llevaban un osito, de peluche. ¿Un osito de peluche? Sí. Vestido de frac. ¿Vestido de frac? No, no, sí. Pues que, es que es... No, no, y claro, y lo primero que haces es, pues, que ahora podemos decir, bueno, encantados, ¿qué tal? Haría todo, haría todo, hay más. Sí, un rato, dándonos los cabezazos. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¿La chaqueta en el cuero de pie? Sí, sí, perfecto. ¿Qué el osito? ¿Lo guardamos también? No, 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 no. ¿Qué lo va a comer con nosotros? ¿Cómo? No, 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 no. Ah, o sea... Ya está. Recojan todo que nos pongo. No, pero espera, si este es el principio de la anécdota, esto es una maravilla ya. Sí, claro, claro. Claro, estaba yo, o sea, te hablo de hace 12 años. 12 años. Quizá, quizá, la segunda, claro, solo era con toda la responsabilidad, todo lo y tal. Coño, mis amas también. Y es como Eric. El maestro me venía y me decía, Jordi, a ver, que acaban de entrar dos personas con un osito. ¿Qué hago? Les paso la carta a todos. ¿Qué digo, hostia? Sí, tío. Pues pregúntales, ¿no? Y va, les pregunta, les pone la carta, y dice ahí el osito. ¿Qué le dejó la carta? Sí, sí, por favor. La carta abierta, tela del osito. Perfecto. Y bueno, piden, menú, tal, que para, comanda, a usted va, tal, tomar menú de votación, yo también, tal, mariaje, que para el acompañante, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué tienes de menú para...? Para osos. Para hablar. Para los peluches. Podemos hacer, tipo, no sé, macarrones, macarrones, una carne a la plancha con patatas. Perfecto, eso, macarrones y un tipo de un piloto con patatas, perfecto. Que en cocina llega la comanda, claro, preparamos todo, perfecto, macarrones, salteados, tal, con tomatito, alba, tal, tal, con un poco de queso. Les preguntamos, sí, 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 póngale queso, tal, que el plato delante del osito, los dos comensales comieron el menú del osito. Cuando creíamos que iban por la mitad, preguntamos, ¿está acabado ya el seno? Oye, lo saco delante. ¡Qué maravilla! No, 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 ponemos el segundo plato, se pasa nada y tal, que el filete, pues el osito, lo iban acomodando, lo ponían, tal, así, tal, que estábamos flipando, era como... No, 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 nos estamos flipando nosotros, los dos comensales, ¿eh? Sin verlo, sin verlo. No, 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 odio. Total, que... Retira el segundo plato. De postre, ¿qué tendríamos de postre para ofrecernos? Pues, empecemos, no sé, con un heladito. De bambú, un heladito de bambú, pero sí, heladito de bambú. Perfecto, tal, todo bien. Hicimos como que... Claro, lo único que, claro, entiendo que el oso no comió en ningún momento, pero cuando le retirabais el plato lleno, le decíais, ¿no le ha gustado o qué? No, preguntábamos, ¿ya ha acabado? Sí, sí. Es como que se alimentaba por, no sé... Osmosis, osmosis, claro. Por la aura, no sé, el rollo. Total, que se fueron, pagaron, tal, tal, tal. ¿Pagaron el menú del oso? Claro, hombre, hombre, dantes. Consumieron, que el tema es que, bueno, nos despedimos, que encantados, que tal ha ido, fantásticos, encantados, los tres, para ellos, tal, tal, tal. Nos llamaron a la embajada, agradeciendo el trato de los tres, nunca supimos qué coño que ha pasado, pero fue lo más raro que pasó en Seguir, lo más surreista, que seguimos y que... No, no, y lo más surrealista que he escuchado yo en todos los programas que llevamos de Martín y Germano, también. Increíble. Gracias. 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 Gracias.